¡Gracias! Yo quiero esconderme en el nabajo de tu salla para huir del mundo Pretendo también suavizar el enredado de tus cabellos Dale una transfusión de sangre a este corazón que es tan vagabundo Más dejo de hacer mis rengos y prenderte velas para mis apelos Más dejo mi alucinamiento de hacer trabajos para mis apelos Tú quieres ser exorcizada por agua bendita de mi mirada Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Me dejas hipnotizarte y acabar de vez tu agonía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo Qué bueno es ser fotografiado más por las retinas de tus ojos lindos Borrando la palabra pena en el diccionario de la vida mía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Matando con una sonrisa de los labios tuyos mi melancolía Y vente a curar tu negro que llego borracho de la bohemía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Tu boca dice que tú no quieres pero tus ojos dicen mentiras Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Más te jodeas de mis lenguas prendiendo velas pa' mis letanillas Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Es que yo quiero hipnotizarte con las notas de mi melodía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Ay nena linda dime que sí y tu condena terminaría Música 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 Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero esconder venena bajo de tu salla para huir del mundo Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Yo quiero ser pacificado por el agua ardiente de tu amor profundo Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Da vergüenza esta condición quítame esta melancolía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Y ve natura a tu negro que llego borracho de la bohemía De natura a tu negro que llego borracho de la bohemía J eigenvisión o え natura a tu negro que llego borracho de la bohemía Gracias por ver el video.